Hace algunos días tuvo lugar un evento muy importante el cual fue el Love Live Fest, un concierto por el noveno aniversario de la franquicia de Love Live, donde se reunieron las actrices de voz de las tres generaciones de la misma, además de otros miembros de su elenco. Voy a ser bastante breve puesto que para nuestra suerte o desgracia, dependiendo de cómo lo veamos, solo hubieron dos anuncios importantes durante todo el evento. En primer lugar, tenemos el lanzamiento de una nueva canción interpretada por las Seiyus de la primera generación de Love Live, llamada A Song For You, 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 que saldrá el 25 de marzo de este año y de la que ya puedes encontrar una muestra en el canal oficial de Love Live. Una noticia interesante, sobre todo para los que somos fanáticos de la franquicia por sus canciones como yo. Y en segundo lugar, tenemos el anuncio de un nuevo proyecto de Love Live del que no poseemos más detalles y tendremos más información hasta finales de este mes. Y esto podría significar muchas cosas, desde una posible cuarta generación, la cual siendo sinceros lo veo muy difícil, puesto que ni ha salido la tercera y que anuncian una cuarta, después... no va a pasar. Y esto porque al decir proyecto, podrían referirse a cualquier cosa y no necesariamente a un nuevo anime o algo así. Podría ser algo tan burdo como un nuevo manga o la publicación de novelas. De entre todas las teorías locas que he estado viendo, mis favoritas son... Love Live Mecha, un spin-off de Love Live donde nuestras chicas se convierten en pilotos de Mechas. Love Live Side M, básicamente Love Live pero con hombres, lo cual es prácticamente imposible por el tono de la serie y porque en el mundo de Love Live, los hombres están en peligro de extinción. Love Live SD, como hice Kai Quartet, pero con Muse y las otras. Y aunque podría seguir todo el día con teorías sin fundamentos como, no sé, Love Live Mahou Shoujo o... Love Live Programa de Cocina, lo voy a dejar ahí porque no quiero que se hagan falsas ilusiones o que se hypeen más de lo debido y luego vean sus esperanzas destruidas, porque si en algo son buenos en Love Live es en no dar explicaciones y en destruir nuestras esperanzas como ya hemos sido testigos en muchas ocasiones. De hecho, estoy tan seguro de que ese nuevo proyecto será algo muy trivial y estúpido que pensaba apostarles algo, pero mejor no, porque es muy obvio que voy a tener la razón cuando este nuevo proyecto salga a la luz. Y sería una apuesta muy sencilla para mí. En fin, se supone que tendremos más detalles de esto a finales de este mes, así que si resulta ser algo grande o no, probablemente no, les avisaré cuando llegue el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!